Solo está la madrugada Con mis sueños en tu casa Y se resbalan mis palabras Si me acercas tu mirada Pretendía ser el ángel Pero como es de costumbre Le temía la mañana A mi soledad, a los tiempos que no tuve No tuve Hoy detrás de ti Siguiéndote los pasos Entregaré mi alma para verte sonreír Quiero dividir Mi vida en mil pedazos Ser parte de la espuma de tu orilla Llenarte conmigo Cuando llegara la noche Que te aferrará mis ganas Que te aferrará mis ganas Va aumentando mi esperanza No continuaré huyendo de las balas Las balas Voy detrás de ti Voy detrás de ti Siguiéndote los pasos Entregaré mi alma para verte sonreír Quiero dividir Quiero dividir Mi vida en mil pedazos Ser parte de la espuma de tu orilla Llenarte conmigo Solo siento que Te reflejo en mí Y aunque hay momentos Se me cuesta respirar Me cuesta respirar No me cansaré De contar tu tiempo en mi verdad Tu tiempo y su verdad Voy detrás de ti Siguiéndote los pasos Entregaré mi alma para verte sonreír Quiero dividir Mi vida en mil pedazos Ser parte de la espuma de tu orilla Llenarte conmigo Se llaman S exchange Vierte conmigo Merdarte conmigo Chingiéndote los pasos Dimetro Llenarte conmigo De contar tu decir Vierte conmigo